Hola, ¿Quieres aprender a transformarte en cualquier mob de Minecraft con tan solo dos comandos? Pues quédate al final de este video que aquí te lo enseño. Para comenzar, primero activaremos los Game Rules para que no nos salgan los mensajes molestos. Para activarlo simplemente colocamos en el chat barra Game Rule Command Block Put y lo colocamos en False. El siguiente Game Rule es el Game Rule Send Command Feedback y también lo colocamos en False. Y ahora necesitaremos el bloque de comandos y para obtenerlo simplemente escribimos barra give arroba a command block y así de fácil lo obtenemos. Para este tutorial vamos a necesitar un bloque de repetidor y un bloque de cadena. También vamos a necesitar unas etiquetas, un yunque y cualquier mob que ustedes elijan. Puede ser cualquiera. En ese caso vamos a escoger el ajolote. Y bien, para empezar primero colocamos el bloque de repetir. Lo colocamos de esta forma que esté viendo para arriba y encima de él colocamos el bloque de cadena. Lo colocamos de esta forma. Y ahora simplemente vemos que está en repetir, incondicional y siempre activo. Aquí empezamos a colocar barra, execute, arrobae. Y aquí entre corchetes colocamos name, igual. Y ahora entre comillas ustedes elijan cualquier nombre. En este vamos a ponerle on mob. Así. Y cerramos las comillas y cerramos los corchetes. Entonces, ponemos ondulación, ondulación, ondulación. Y ahora escribimos a la vez barra, tp, arrobae. Y abrimos los corchetes. Igualmente ponemos name, igual. Y ahora le colocan el nombre que le habían colocado antes. En este caso fue on mob. Y cerramos los corchetes. Y ahora colocamos arrobae. Bien, ahora en el siguiente colocamos barra, execute, arrobae. Y otra vez entre corchetes colocamos name, igual. Y volvemos a colocar el nombre que era on mob. Y cerramos los corchetes. Otra vez colocamos ondulación, ondulación, ondulación. Y ahora colocamos barra, effect, arrobae. Y entre corchetes colocamos r, igual a 2. Cerramos corchetes. Y ahora colocamos el efecto de invisibilidad que es invisibility. Colocamos el tiempo 1 y nivel 1. Y ahora colocamos true. Cadena condicional y siempre activo. Le estamos diciendo que nos detecte a cualquier entidad con el nombre de on mob. Si me lo detecta en cualquier lugar, quiero que me la haga tp al jugador más cercano. Entonces, aquí para este es el yunque. Vamos a agarrar la etiqueta y vamos a nombrarlo. Y agarramos otra etiqueta y a este la cambiamos. Aquí vamos a ponerle off. Y una vez teniendo las dos etiquetas de on mob y off mob, ya podemos continuar. Bueno, entonces, una vez que me detecta la entidad, le va a hacer tp a esa entidad con ese nombre al jugador más cercano. En el siguiente, le estamos diciendo que si se llega a ejecutar el de abajo, me va a ejecutar este de arriba. Que es que me busca la entidad con el nombre on mob. Y si se encuentra, le va a hacer el efecto de invisibilidad al jugador que esté más cercano de esa entidad. ¿Esto para qué es? Para que si ustedes llegan a jugar el modo multijugador o están jugando con algún amigo y uno tiene esta habilidad o este truco activado, no nos afecta a los dos. No haga invisible a los dos, sino que solo afecte al que tenga la entidad encima. Y el trué es para que no nos salgan a cada rato las partículas molestas. Entonces, si le coloco la etiqueta al mob, automáticamente se viene a mí y me da el efecto de invisibilidad. Y así de fácil es como sería. Ya si ustedes juegan en el modo multijugador, a ustedes solamente les va a afectar la invisibilidad. Al otro jugador ya no les va a afectar. Y para quitárnoslo es fácil. Simplemente con otra etiqueta lo volvemos a renombrar y se nos quita la invisibilidad y se nos deja de tepear ese mod. Y así de fácil sería como transformarnos en cualquier criatura. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya servido. No se les olvide darle like, compartir y suscribirse. Y yo soy MANGAMER y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.